Música Estamos en el taller con Paco Real que nos va a contar sus proyectos para este año 2011 que en breve pues ya prácticamente van a estar en la calle Bueno Paco, hemos visto la fe en el taller muy adelantada y que nos puedes contar, estás al lado de un toro y de un avión que para donde es? Bueno pues el toro, como en todos los aires tiene que haber toro por estas fechas y el avión pues es uno de todos los proyectos que hago este año para Valencia que es la falla pintor Domingo Guillén de Castro la cual pues no sé, les toca dar la gracia porque me han hecho resurgir la ilusión otra vez y las ganas de ver lo que podemos hacer aunque no es un presupuesto muy alto y es una sección baja pero vamos a empezar otra vez a escalar puestos a ver si la suerte nos acompaña y luego también en Valencia repetimos con San Valero, Avenida de la Plata Casas de Bárcena y luego también la de Carteros 1º de Mayo que también la hicimos el año pasado y ya pues como el año pasado también hacemos en Alboraya fallas y también la de Minalesa y luego como novedad este año hacemos una falla también en Algemesí Pintor Domingo es una falla que va a tener actualidad ¿no? Pues sí, va a tener bastante actualidad, va a tocar temas de reciente actualidad y en esto también pues se agradece mucho la colaboración de Miguel, de la comisión del presidente Muela, sobre todo también del Poeta que es una comisión que la verdad me ha dejado bastante sorprendido de ver el gran interés y la gran ilusión que tienen con hacer un momento que destaque Vuelves otra vez a un lugar más o menos céntrico de Valencia o sea que me imagino que también tuvo un interés de que la gente vea pues en un mayor escaparate tu obra Bueno, sí, es un sitio estratégico, está muy bien intentaremos hacerlo lo mejor que se pueda pero bueno, la gente que decida y que piense por sí mismo yo considero que yo no soy quien para imponerme a nadie simplemente soy un trabajador que lucha por la fiesta por mantener la fiesta y ganarse la vida como todos los demás en un año tan duro como este Bueno, ¿qué nos puedes contar en general de tus proyectos? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, pues Pintor Domingo es Aterriza Como Puedas que es un avión que está aterrizando en el campanario de los Santos Juanes y bueno, va a ser una crítica a nivel nacional, a nivel de barrio que está bastante bien y vuelvo a repetir que me he quedado bastante sorprendido de la gran colaboración y de la gran ilusión de estos falleros por la falla Luego en Casas de Bárcena hacemos la falla con el lema El arte y la maña que es un remate de hace muchos años de Miguel Santaolalia Coras de Yacer, que es un pintor pintando un cuadro a valencianos y trata sobre típicas escenas de Valencia También luego en San Valero es Tocando Fondo el lema que es una lata de sardinas con una ballena arriba y ya por último Carteros 1º de Mayo que es la falla digamos más modesta que hago que es sobre el fondo del mar que es un coralito con una sirena ¿Cómo está siendo este ejercicio? Pues este ejercicio está siendo más duro que el año pasado En los falleros yo observo mucha tristeza Ya no, me digo los falleros pero es ambiente general y a ver si se quema este año ya de una vez no sé, la crisis o quien se tenga que quemar y esto resurge un poco porque a todos los niveles porque esto sinceramente a los valencianos creo que no nos van a hundir pero tendremos que salir de este agujero de una manera u otra Bueno y en tu taller este año cuentas también con la ayuda de tu hijo Pues sí, este año ha empezado mi hijo a ayudarme a trabajar también tiene ilusión con el mundo de las fallas y bueno, este año pues todas las fallas las estamos haciendo entre los dos porque debido a problemas de la crisis he tenido que prescindir también del personal que tenía porque claro, los presupuestos indudablemente de las fallas se han bajado y aquí todo sube y tienes que hacer las cilingranas correspondientes Bueno, cuando la gente vaya a la calle a ver tu obra ¿en qué quieres que se feje o que preste más atención? Yo solo quiero que disfruten y que piensen que que se ha hecho todo lo que está a mi mano para que sobre todo para que las comisiones vean compensado su esfuerzo con el monumento que hay en la calle y sepan valorar el esfuerzo que se hace aquí y aquí en el taller de todos los demás compañeros que tengo en el gremio Bueno, ya para terminar, ¿algo que quieras decirle a la gente? Pues nada, que disfruten de la fiesta que sientan verdaderamente la valencianía y que luchen por la fiesta y que esto no decaiga y a ver ya que ya queda menos ya ha pasado un año y ya nos queda otro año menos de crisis y que todos disfruten de las fallas y alcancen los premios o las metas que quieran conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!